¿Qué es la empresa activa? Empieza activa presenta en el mes de abril de 2016 El carpintero que es la nueva historia de John Gordon es uno de los autores más exitosos en Estados Unidos de narrativa empresarial y en este caso nos trae una historia de mentoring de cómo una persona puede ayudar a las otras a tomar las mejores decisiones para su vida un libro simple, inspirador y que va directo al grado Gracias por ver el video